¿Cómo estás, baby? A mí no me llamas baby. Perdón, bebé. Te iba a ir a bailar en varios videos. Si quieres, un día nos juntamos y ponemos la pista on fire. Bye. On fire, ¿está tan mal? Lo que pasa es que le gustas mucho. Bueno. A mí no me interesa ni aunque se ponga una máscara y no pueda reconocerlo.